Cerca de las 10 de la noche de este domingo, se presentó un accidente múltiple en el carril de oriente a poniente del periférico Luis Echeverría, en donde una madre y su hijo terminaron lesionados de gravedad. Percance que se ocasionó luego de que se evitó que atropellaran a un peatón que se cruzó imprudentemente en el periférico antes de su acceso al segundo piso. Todo comenzó cuando la conductora de un Volkswagen Gol giró el volante para evitar atropellar al peatón a la altura de Quinta Dorada, por lo que le quitó derecho de paso a un taxi, quien no pudo hacer nada para evitar el impacto, proyectando el vehículo responsable contra el muro de contención en donde fue impactado por un tercer vehículo. La conductora, quien hasta el momento aparece como responsable, fue identificada como Cristina Navarro, quien viajaba con un menor de tres años, que debido a los golpes del accidente terminó malherido. Es por esto que fue llevado en la brevedad a recibir atención médica. Este accidente afectó la circulación por más de media hora en ambos sentidos, pero finalmente la arteria fue liberada cuando los agentes de tránsito terminaron de levantar el parte informativo para consignar el caso ante el Ministerio Público. Para RSG informó Christopher Banegas.